A la noche más terrorífica del año Tus temores se convertirán en realidad Y el miedo que te invadirá Llegará a un nivel cercano a la locura Y nunca antes te han hecho sentir así Una combinación macabra de sonidos personales Y música letal Bienvenidos a nuestro Halloween Programando la música oculto Que te hará sentir un frenesí indescriptible ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!